Sé que muchos me van a preguntar y muchos están con la entrega, Fernan, ¿cómo hiciste para tener lo que serían esos media puntas y esos tres delanteros? Porque no hay ninguna formación que tenga esa formación, esa alineación. Bueno chicos, pues acompáñenme a ver este video, es un pequeño truco que el juego no te lo dice. Eso sí, apóyame el video con tu pulgar arriba, suscríbete y vamos allá. Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se deshacen muy, pero que muy bien. En esta ocasión estamos con un pequeño truco que Konami no nos explica en ningún momento en el juego. Y es que muchos de ustedes se han preguntado, ¿dónde diablos están las alineaciones, aquellas exóticas, las alineaciones especiales, las formaciones especiales? Donde tú podías tener interiores en vez de MC o tener los dos media puntas que tanto les gustaban en el medio campo. Y tener los mismos dos delanteros allá arriba, o tener un segundo delantero, etc. Sé que muchos de ustedes se han preguntado, ¿dónde ha quedado todo esto? Porque si nosotros nos vamos acá, ¿ok? Tocamos una foto, tocamos la foto del director técnico, aunque en mi caso no tiene ninguna foto. ¿Vale? Cambio de alineación y aquí no hay ninguna. ¿Ok? No hay ninguna. ¿Vale? No hay ninguna. A ver esta. Cambiamos a roles. Medio campista de contención. Nada, nada que ver. Solo está la MC y MCD. Ok, perfecto. Entonces, ahora bien. ¿Cómo puedo cambiar yo esto? ¿Cómo puedo hacer yo de que en vez de que cambie a MC y MCD, me cambie a interior? De que a muchos les gusta jugar con interiores. Entonces, ya hay solución a eso. Es un pequeño truco, ¿ok? El truco consiste en cambiar el equipo. El equipo a un equipo que contenga esa formación durante esa semana que esté en la base de datos de Konami. Ok, si el equipo en la vida real ha utilizado esa formación, pues también se refleja en lo que sería el juego. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar eso? Vamos a Extra. Vamos a Información de Usuario. Vamos a Equipo Ideal. Ok. Seleccionamos a Equipo Base. Y vamos a darle, por ejemplo, Liga Argentina. Ok. Y vamos a poner el Independiente. Ok. Perfecto. Se ha cambiado ya. Salimos. Vamos saliendo. Vamos saliendo porque todo esto todavía no ha terminado. Vamos a darle a Fútbol World. Ok, ok, ok. Estrategia. Y como pueden ver, no ha cambiado nada, ¿verdad? Porque falta todavía hacer una cosa más. Le damos un toque a la foto del director técnico. Le damos donde dice Cambio de Alineación. Y le damos por defecto. ¿Qué significa esto? De que nos pondría la alineación que tiene ese equipo, que es Independiente. Perfecto. Le damos a la X y automáticamente, chicos. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Tenemos la alineación, la formación que utiliza el Independiente. Y esto quiere decir de que si nosotros vamos a escoger, por ejemplo, el equipo que se dio de Real Madrid, Barcelona, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, etc. Y si le damos a la cosita de por defecto, se nos va a poner la alineación que tiene dicho equipo. Ok, vamos a probar otro. A ver quién tendrá otra alineación ahí medio exótica. A ver información del usuario. Equipo ideal. Vamos por acá. Alguna alineación exótica. Yo estuve buscando ya, chicos. Y lastimosamente, no hay ningún equipo actualmente que tenga la famosa cuatro delanteros. ¿Vale? Obviamente, ya me fui a buscar eso yo. Pero no hay. Vamos a darle por defecto. Porque ahorita está en defecto. Pero tiene guardada la alineación de Independiente. Es decir, nosotros podemos hacer este truco. Poner por defecto. O sea, poner el equipo del cual queremos, por ejemplo, esta. Esta exótica que tiene interiores en vez de MC y MCD. O las mismas dos, los dos media puntas. Ahorita les voy a conseguir ya algún equipo que tenga los dos media puntas. Para que ustedes lo escojan. Se vengan a poner aquí. Le den por defecto. Y luego volver a cambiarse de equipo, si ustedes quieren. Ok. Vamos a darle por defecto. Para que se efectu... No. Así no era. Por defecto. Bueno, esta alineación... La hemos visto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la hemos visto. O sea, que está disponible aquí. Aquí. Que está disponible aquí. Vale. Creo. Vale. Entonces, no es cosa de otro mundo esta alineación. Que se ve muy guapa. Se ve muy guapa ahí con los... Con los interiores. He encontrado tres alineaciones. Que se podrían llamar un poquito exóticas. La famosa... La famosa... No vamos a... No vamos a decir... A... No vamos a Oceanía. Ok. Creo que es esta. Vale. Porque el equipo... Creo que es de Hong Kong. A ver si sale aquí. Me salía que el equipo se llamaba Kitsche. A ver. Vamos a ver si es la misma alineación. Es que esta alineación... Joder. ¿Qué recuerdos con esta alineación? Volvemos ahí. Fútbol World. Vamos a Estrategia. Ok, ok, ok. Recuerden siempre darle en... ¿Sí? ¿Quieren efectuar la nueva alineación? En defecto. ¿Se viene? Sí se vino. No me jodas. Vean, vean, vean. Uy, 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 uy. Uy, MP. Uy, 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 uy. Esto está rotísimo, eh. Vean. Por Dios. Por Dios, bebé. Y... ¡Wala, señores! ¡Wala! Nah, esto es increíble. Bueno, me he bajado lo que sería el estilo de juego de equipo. Porque, pues... Dominio de estilo de juego de equipo es 60 apenas de Ronaldinho. Pero bueno, ahí está. Y ahora si queremos, obviamente no vamos a jugar con ese equipo. Ahora vamos fácilmente a extra, información del usuario. Y ponemos otra vez el equipo nuestro. El equipo que nosotros utilizamos. Por ejemplo... A ver, Europa. Inglaterra. Manchester United. Y como pueden ver... A ver, a ver, a ver. Y Fútbol World. Estrategia. La alineación no ha cambiado. Ahí nos queda, señores. Ahí nos queda la alineación. Perfecto. Recuerden, no cambiar. Entonces, si hacemos lo que yo acabo de hacer. No cambiar lo que sería la alineación en medio del partido. Porque si no, se borraría lo que sería esta alineación y pondría otra. Vale, del equipo que tú has elegido. Pero bueno. Es que esta alineación es increíble. Los media puntas ahí en vez de los MCD. En vez de los MC. Los extremos, el delantero. Nah, esos de locos. Y luego, también me pareció ver... Estaba una de Polonia. Pero, ¿qué es lo que pasa con la de Polonia? Que tengo entendido que ahorita no están los países. Y es por eso que no la podemos elegir. Solo podemos elegir los clubes. Así que... Así que... Hostia. Esperen, esperen, esperen. Había una del Underledge. Que ya no me acuerdo bien. Ah, era la de dos media punta. Y los delanteros. A ver, Europa... Europa, 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 Europa... La... La, 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 la... Júpiter es... No, la Jupiler. Yo siempre le digo Júpiter. Y es Jupiler. Hago así. Ok, Underledge. Ok, elegimos el Underledge. Pero ojo, eh. El Kiche. Se encuentra en lo que sería la Liga de Oceanía. El último. Estrategia. Ve, se ha quedado guardado eso. Vamos a ver aquí. Le damos cambiar alineación. Le damos defecto. Y se va a poner la... Ahí, 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 ahí. Dos media punta. Los dos delanteros. MCDs. Que se pueden cambiar a... Sí, se pueden cambiar a MC. Ojo, eh. Por si quieren tener así. Aunque lo recomendable al tener los media puntos ahí arriba es tener MCDs ahí. Pero bueno. Ya cada quien juega como quiere, ¿no? Y lo mismo. Lo mismo. Volvemos a cambiar lo que sería nuestro... Nuestro equipo base. Porque, pues, ¿quién va a querer jugar con el Underledge? Solo la gente de... Que sea amante de uniformes exóticos. O ya sea la gente de Bélgica. Ok. Entonces, eh... Cambiamos de nuevo. Ah, no. Pero es que yo... Aquí, aquí, aquí. El Kitsche. Acuérdense bien. El Kitsche. Por si quieren esta formación bien exótica. Fue casi el único equipo... El único equipo que encontré con esta formación mítica. De... De los media puntas. Y... Y los tres delanteros. Vamos a darle por defecto para que se efectúe el cambio. Ahí, ahí, ahí. Y... Perfecto. La cambiamos aquí en roles. Lo ponemos. Lo ponemos. Lo ponemos. Perfecto. Regálame tu pulgar arriba. Suscríbete. Activa la campanita. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Un siguiente video. Chao.